Me susurran los silencios, las flores renacen Apenas sube el sol, se ríen del invierno Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Que bendición hallarte al instante que se fue la luz ¿Qué piensas? A ver, ¿qué piensas que va a ser el bebé de Dios? ¿Pink? Sí, jeans azul ¿Y delfín? Rosita, azul Ay, van a ser dos, sería perfecto, Rosita y azul Va a ser niño y niña Puede ser niño, puede ser niña Si es niño, está bien Y si es niña, está bien También También Ya tendríamos dos Ya serían dos Ya son los arreglos que hizo Delfina Están súper bonitos Elegantes Así como los quería Rosita con azulito y blanco Pues vamos a ver quién gana ¿Este o este? ¿Cuál? ¿Ninguno? ¿Este? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? No, cual quieres, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Niño o niño? ¿Niño? ¡Niño! Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Niño! ¡Niño! ¿Cuál va a ser? ¡Niño! ¿Cuál va a ser? ¡Suscríbete al celular! Sólo hemosvenido ¡ viewasように ¿Cuál va a ser? ¡Las is 전 messaging conmigo! Ella tiene que tener una persona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es el yes. Es el yes. Sorry. We need to make sure. It's a board. No, I can't believe it. We need to double check. I don't trust her. No, check. Check the paper. No, you're... Oh my god. It's a boy. Why? So I put the camera freaking off. We need to double check it to board. Because I don't... Because... Yeah, like that lady was like so... Where's the thing? Where's the stinky lady? A boy. A boy. Yeah, it flew out. Oh my god. Yeah, it's crazy. Yeah. 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 We're already together. Yeah. Yeah. We're done. We're done. We're done. We're done. We're done. We're gonna have... Cutest pictures. You gotta look at that. We're gonna have... I dreamed I was a kid tonight. I dreamed. We did. ... Okay. Come here. I think... No... I'm serious. Do you have the word... ... She told me... Okay this is what will happen. Yeah! ... I'm not like that. ... Yes, buddy? No, you know it, baby? Yeah, my baby. The chicken man, baby? It says the daddy... When was it? Like this one? pero no sabía que se iba a regresar a la cara porque se regresó a la cara You're going to have a little boy! He better not be mean to you because we're going to have problems if he's a lot of boys Oh my god ¿Sabes qué? Ella me dijo Daisy Por eso yo regresé Por eso regresé que bombardeó la casa de mamá Por eso yo regresé ¿Qué? Daisy, yo regresé como pensando que yo was going to be a girl Porque ella me dijo Cuando me di pa el sexo Me dijo Está limpiando el piso Me dijo que Sí So I'm like ya me la rinó Ya me dijo que yo iba a ser la niña I dreamt I was going to be a boy last night Last night? But how did you see the boy? Like he was running towards you I dreamt the gender reveal So I dreamt the whole blue confetti When they popped it And this is exactly what happened This is exactly what you dreamt What about you, Angie? ¿Qué soñaste? ¿Qué iba a ser? Un niño con todos los de los niños ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi mamá? ¿Qué pasó mi mamá? ¿Qué pasó mi mamá? ¿Qué pasó mi mamá? ¿Qué tan...? Ella porque fuera niño Ajá ¿Ella? ¿Cómo se ve? Porque vean ya pusiste su rojo azul Y salió niña Y ahora vas a poner rojo para que salga niño Sí ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ok, Jo, you're the only... Jo, ¿tú eres el ganador de las fresas? ¿Por qué? Se me nota, no, que iba a ser niño ¿Se me nota, no? ¿Se me ve más masculino o qué? ¿Tenía que...? ¿Tenía que...? ¿Eh? ¿Es que...? ¿Mam, tú cómo vas a ver si es niño si no has tenido niños? ¿Es que...? ¿Vuelta? Es que no, él tenía que romper eso de que niñas, niñas, niñas todos sus hermanos niñas él tenía que romper esa tradición ya de las niñas Tenía que ser niños ¡Ven! ¡Bravo! ¿Cómo se ve? ¡Bravo! 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 ¿Es que no hiciste niñas 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 o era de niño estoy confundida porque esto es... No, 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 no pero esto ya es muy de niño ¡WACCH WE GRRL! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es 0 de tres meses! Future hero y eeaaAA Para mí ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Eso no es? Eso yo le dije, que ese es de niña. Esto es de niño, ¿verdad? Yo le dije y dijo, ese es un verde. My little love. Oh, look, tiene todo el paquete completo. ¡Bravo! Es el polo de Angie. ¡Bravo! Mira, que... Que cómodo va a estar al bebé cuando viaja en el carro. ¡Bravo! 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 Wow, esta es una bolsa de sorpresa. ¡Mira! ¿Estás suavecito? ¿Estás super suavecito? ¿Estás super suavecito? ¿Estás super suavecito? ¡Mira que sí! ¡Guau! ¡Mira! ¡Este! ¡Quack! Uhhh! ¡Como eres el pato! ¡¿Pack! ¡Pack! 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 Oh, quate eso! Es realmente bonito, también. ¡Pack! ¡Love you to the moon! ¡Aww! Lositos para que él... Losos con los colores neutrales. ¡��le muy cute! Pero Saturno, ¿cómo eras el patito? ¿Cómo eras el patito, corazón? ¿Esto está bien? Sí. No, es de Marte. ¿Quieres abrirlo? ¿Quieres abrirlo? Oh, esta es tan hermosa. Oh, esta es tan hermosa. Esa es una hermosa, ¿verdad? Esa es una hermosa. Es una hermosa, porque es una hermosa. ¡Aww! 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 ¡Está muy hermoso! ¡Aww! ¡Aww! este parece... oh no, este parece 100% orgánico oh baby go back to growing your vegetables in the summer so cute why is it all neutral? oh this is so cute oh my god, I'm gonna cry I'm really gonna have a boy he's getting ready to imagine everything peeing this is so cute look at this look at this beautiful look at this beautiful look at this beautiful look at this beautiful let's imagine the outfit the end, right? this is the proof thank you thank you thank you thanks 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 ¡Feliz, contento! First, I thought I was going to be a boy when I went to get my ultrasound, like the 20-week ultrasound, por todo lo de las predicciones, yo dije, pues yo creo que si va a ser niño. Pero cuando fui a hacer el otro sonido para ver el gender del bebé, la girl, después de que se dio cuenta del sexo del bebé, después dijo, dijo, she's covering her face. So when she says she's covering her face, I'm like, oh my God, I'm going to have a girl. It's going to be a girl. Ya me arruinó la sorpresa. She already messed up my surprise. So then I came home, and then I was like, okay, it's going to be a girl. Now I think it's going to be a girl. But yeah, so I was super surprised when I saw I was a boy. Because even in the popper, I don't know why, I saw like it was pink. You know how you hide the sticker? And I don't know why, yo mire como que it was the color pink. So then I'm like, in my head, I'm like, I already know it's going to be pink because, you know, I already saw that it had like a pink sign. Like they didn't cover the sticker, right? So yo ya estaba cuando, cuando ventábamos en ese baby, yo pensé que iba a salir Rosita. So cuando salió azul, I'm like, okay, let's double check because I don't know if the girl did a good job because she was like, she was getting like the, the backs confused and like, the gender and all that stuff que llevé para que ellas me dijeran cual iba a ser el gender. She was getting like the backs and everything confused. So I'm like, maybe she's going to give me the wrong sex. So maybe I popped the wrong, the wrong poppers. So when I saw it was blue, I'm like, let's double check because I don't want to get all excited or get you excited thinking it was a boy. So I'm like, deja de revisar. Y gracias a Dios que sí. So ya solamente, lo único que queremos es un bebé super saludable, nuestro baby de Dios, varoncito. Can you believe that babe? Eres el primer, el primer hombre de tu familia que tiene niño luego, luego. So, y yo también es la primera, mi mamá ya tiene años queriendo niño también. Obviamente que está súper contenta con Angie, y amamos a Angie, she's so cute. Pero mi mamá cuando estaba embarazada de nosotros, ella pensó que una de nosotros iba a ser niño y nunca le tocó niño. So I'm just so excited for her, I'm so happy for her too. But yeah, I hope you guys enjoyed today's gender reveal. Everything came out so cute. I just want to say thank you to my sister. She did the cake. Delfina me hizo los arreglos de las flores, le quedó muy bonito. Mi esposo me ayudó a hacer todos los balloons y todo el background. Really good job, babe. So yeah. So hope you guys enjoyed this video. Bye. Team boy.